Hola queridos hermanos, soy el Padre Juan Pablo Mantilla, sacerdote eudista. Es Jueves Santo y hoy celebramos dos acontecimientos fundamentales. La institución de la Eucaristía y la institución del mandamiento del amor. A través de un gesto, un signo fundamental, el Señor les enseña a los discípulos cómo debe ser el camino para la felicidad. Le lava los pies. Este mundo nos ha enseñado un solo camino para la felicidad, el camino que llamamos éxito. Solo quien es feliz es el que es exitoso de acuerdo con los parámetros de este mundo. El que tiene fama, el que tiene dinero, al que todo le va bien. Pero ¿eso cuánto te dura? Lo que te dure la vida, o lo que te dure la fama, o lo que te dure el cuartico de obra que vives. El camino que Jesús nos enseña se llama servicio. Y ese camino te hace feliz esta vida y la otra. Sirve, no te canses de servir porque tú y yo somos extensión de las manos de Dios. Dios te bendiga.